Dos heridos con arma blanca y trasladados a un centro médico asistencial deja violenta riña entre detenidos en la estación de policía de la localidad de San Cristóbal. En la noche de este domingo, en una de las celdas de la estación de policía, dos bandas rivales delincuentes se enfrentaron entre sí utilizando elementos cortopunzantes que los mismos capturados fabrican de manera artesanal. Son unas rencillas que tienen de tiempo atrás y utilizando ahí un tipo de motín interno, realizan estas dos agresiones y son llevados al hospital y las dos personas que cometen esas heridas, pues obviamente también se judicializan por este delito. La riña entre detenidos derivó en fuertes desmanes cuando se amotinaron y se enfrentaron a los policías que los custodiaban, por lo que fue necesario el despliegue operativo del escuadrón móvil antidisturbios. Una vez el ESMAD ingresó a la estación, retomó el control de las celdas, lo que permitió el traslado de los dos heridos a un centro médico para su valoración. La riña es entre cuatro personas, dos heridos y las dos personas que causan las heridas a los mencionados y estas heridas son unos elementos cortopunzantes artesanales. Las dos personas señaladas de haber atacado y herido a los otros dos sujetos fueron identificadas y aisladas. Según informó la policía metropolitana, deberán responder ante las autoridades competentes por las lesiones que provocaron y por los desmanes. La policía también informó que los detenidos involucrados en la riña tenían antecedentes por diferentes delitos, situación que agrava el proceso judicial de estas personas. En las celdas de la estación de policía de San Cristóbal permanecen 130 personas detenidas, lo que representa una problemática de hacinamiento.